¡Guardemos respeto en la barra! Que todas las ocupaciones han tenido muchos meses de ensayo y por favor vamos a intentar disfrutar todo. Nuestra primera ocupación viene de la estación de Jimena. Con el letra musical en la puerta de la ocupación nos visitan estos jugadores. Nos han visitado ya en años anteriores. A lo mejor no recordáis cuando se llamaba Miki Mábol Pé. Así que yo creo que no tenemos nada más que decir. Ese año recibimos un fuerte aplauso con el nombre No Me Veo en la Lista. ¡Un fuerte aplauso a estos jugadores! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 Pelotas caen al arroyo y cuatro a tres sin tropear. Y en la oreana da uno que a la pena el camino a jugar. ¡Ah, ah, ah! Me pica el culo con manada. ¡Ah, ah, ah! Me pica el culo con manada. Explota, explota, me plomo. Explota, explota, me plomo. Explota, explota, me plomo. Explota, explota, me plomo. Mira, mira, míralo. Las vidas que tienes de mí. Que yo les tengo al revés. Y también les tengo por aquí. ¡Ah, ah, ah! Los huevos creo que aquí no están. ¡Ah, ah, ah! Los huevos creo que aquí no están. De la clase que fue a mí me daba que la quitarse. De la lista de los pobocados también me borraste. Si a mí no me quieres llevar, busca quien te quiera. Que las cosas estén a tu mundo y a mi manera. Juego con el corazón. Me tiene en vida sana. Aprovecha la ocasión. No me enfoca esa cara, no me mande a la playa. A jugar con mi cuñada, que me tira la pelota y me da siempre la cara. Vente pa' la pista, a jugar conmigo. Que ya no se fiesta, como ir a ti yo. Trae mucha bola, también tu apoyo. Pero la pelota se ha decidido. ¡Para, palo, pala! ¡En el 12, ¿cómo estáis, Pablo? ¡Estáis hecho unos cinimodos! ¡Otra pelota al rollo! ¡Le, le, 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 Gracias. 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 Se pasa que yo te cuento, me ha quedado la mantita para taparme solo la fiesta. El trabajo, bajo bajo, un lugar para reservarlo, para hacer todas las canciones y pasar todo un buen rato. Se pasa que yo te callaba y estaba todo pillado, por ruido que molesta, que un colegio de sal, haremos como las niñas, reservar en los padres mayo. Yo vuelo por mi caqueta, vuelo por esta letrita, apuntan al campeonato, que no me veo en la lista, que no me veo en la lista. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Buenas noches, San Pablo. Este bajo doble es para las madres ya mayores que necesitan ayuda de sus hijos, que ya no dependen de ellos mismos. Va por ellas, sobre todo, pues eso, va a ir para la madre. Y los padres, pero sobre todo este bajo doble es para dar una madre, ¿vale? Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, bueno entonces, tenemos un pato doble que hace cuatro años antes de la pandemia que está reservado no más que he hecho, pero bueno, nos vamos a cantar ahora mismo, este pato doble está hecho a Irene Campardo y la pasión no por ustedes, ¿vale? ¡Miré por donde mire! Por cualquier lugar, un pueblo tan bonito no lo encontrarán, un pueblo que disfruta el carnaval y que florece en vez de mayo por febrero, un pueblo que por bandera tiene gracia que estresará, los dedos a griegos van temprano a trabar, y el himno lleva a la otra de un paso doble, que va a dos entonas para la fecha de tragar. No hay más bonito atardecer como lo que hay en mi castillo, su bella zampa, mi campanario, un pequeño río tan bonito, calentrecita con los centero y en pedra, que le diablorece con su maceta por la esquina, pues la primavera, por toda la ciudad. ¡Miré por donde mire! 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 que remiente o de querida se muera, que bonito al ardecer en Quilena. ¡Listo! 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 La bajada de versión del agua de Nivena afectaba arriba abajo y la más privada se mojera. Llamado, el momento, y arriba el negativo Los granos sociolanos se nos dejaban con salida Pa' que quiero no el país, que al agua, barrio arriba En el barrio, en el barrio, en el barrio, se ha cruzado un tiroteo Ha venido una gente mala, y ha venido allí mucho bien Haciendo el campo, ventana, la orejada le ha asomado Si vamos de allí andando, acá veo con fiel Esas puntas de campo, ya fatiguitas de callonao Yo muero por mi cajeta, muero por esta repita A puntas del campeonato Que no me veo en la lista Que no me veo en la lista Nuestro barrio, no será, a la niña de una parienta Que está la gente diciendo que la beca ya no es contenta La niña de una lista Que analice, que va junto al casamiento Esos que tienen la vida, de uno que no temen Y que le ha faltado tiempo, pa' colocarla en la luz del tiempo El destino, la patina, la borde y tu moneta Lo mismo te lleva a él, si un colega ya lo pone Yo muero por mi cajeta, que allí llevo la puerta Pasando por el puente, la fútbol casi la vuelta Y allí llevo llorando a la tabla que el truco a la vuelta Yo muero por mi cajeta, muero por esta repita A puntas del campeonato Que no me veo en la lista Que no me veo en la lista ¡Aplausos! Aplausos Aplausos No me importa lo que la gente diga, que yo no tengo estilo, que yo no doy ninguna. Al entrenador suelo de escuchar lo que es el que me quiere, que es el que me viva. Por el tiempo ríe todo mi fallito y en cada hogar la ventrita un poquito. ¡Corredad! 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 De hace años, de hace años, una pelota le da un puente y la sacura la pinta y la raqueta se le ha atrapado y le da un compañero, una cadena el comprimado y le da un poco rojo y va a batao, a batao en plena, que en el padecer y va a un poco y la señora de mi niño, que se le da a ti el pablo, si la pude va a llenar y el pablo va a ser mi niño, yo le llevo con cariño nos fuimos los dos, para el pablo, ella le empezó a reír y a amar te empezó a tocar, casi sin parar, que la lleva más pelota en tu lugar allí nos desnudamos los baños, y yo aquí esta es la mía la raqueta es mía vamos a peinar vamos los blanco en traco una gran moda entera vamos a jugar, a ganar todos los partidos, vamos a empezar, va llegando todo el mundo, na 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 na, los propios van de partidos, na 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 na, el Julián nos entrega y te debo ganar, porque yo me estoy besando, no me vaya a besar. Y el perdido yo me partido, porque enfrente había una chica, que estaba jugando conmigo, con una falta muy chiquitita, cada vez que llegamos al chico, yo estaba de concentradito, y me hice mirando a los ojos. Por mi papá no perdido, este es el todo muy malo. Ahora saca tú, ahora saca tú, ahora saca tú, ahora saca tú, saca, saca tú, saca, saca tú, saca, saca tú. Acá hay a picha que tiene que gastar la niña aún de praga. Acá hay a picha que tiene que gastar la niña aún de praga, oi. Si pudiera recorrerme y tú al pasar, no dudaría, la gracia yo te la iba a dar. Salaré yo contigo en el paso a nivel, a las cinco y al punto la raqueta estaré. No dudaría que tú no me quieras recorrer. Yo vengo a hacer lo que diga, sin jugar con mucha fuerza, pero para otra vez no me deje quebrar. Para el churru, churru, para el churru, 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 para el churru, churru, para el churru, churru. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ahí soy yo primero, carnaval cuando te quiero, carnaval cuando te quiero. Gracias. Que queremos haceros entregas de este reconocimiento por un agradecimiento del Ayuntamiento y de la Junta Municipal de Distrito. Hombre, que lo recojaron nuestros amables. ¿No? Venga, venga. Venga, pues muchas gracias y hasta el año que viene, Dios quiere lo ven. ¿Vale? Muchas gracias, don Pablo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.